Una sombra habrás de ser preguntándote siempre lo mismo ¿Dónde se habrá metido esa mujer? Fueron juntos al colegio y en latín se enamoró De esa linda pibita de trenzas doradas que su corazón partió Se va, se va, se va, la ritoniza del lugar Se va, se va, se va, que habrá sido de ti, no seas así Él necesita un vestigio de amor Se va, se va, se va, la ritoniza del lugar Se fue, se fue, se fue, deja que habrá de volver Como dice Gautis Muchos años han pasado Y él, que nunca se olvidó Se ha guardado en una cajita Un mechón que ella le obsequió Con las calles más oscuras Se la tuvo que encontrar A esa linda pibita de trenzas doradas Alquilando su silueta de arrafal Se va, se va, se va, se va, la ritoniza del lugar Se va, se va, se va, se va Que tristeza le dio Y cual garpó Él necesita un vestigio de amor El amor se va, se va, se va, se va, la ritoniza del lugar Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Y espero que te vaya bien Amén Amén Amén